El titular de la COEPRIS en Matamoros, Ricardo González Gamboa, exhortó a la ciudadanía a evitar adquirir mariscos en la vía pública, ya que esto puede representar un riesgo para su salud. Aunque dijo se han puesto operativos para retirarlos, muchas veces se ponen por lapsos cortos y la gente sigue buscándolos. Que omitan comprar en esos puntos donde se instalan, se pueden instalar media hora, nosotros andamos rastreando a uno que no lo hemos podido localizar, mañana van a ir a donde dicen que se instalan para tomar cartas en el asunto. Pero es algo muy importante, que nosotros mismos cuidemos nuestra salud también, que no esperemos que la autoridad sea quien cuide nuestra salud. Que nosotros si vemos que está una persona vendiendo mariscos, camarones en la vía pública, con una hielera, que no sabe cuál es la cadena de custodia que tuvo ese producto, pues no le tengan confianza. Pero no, o sea, van y se lo compren, la ciudadanía tiene mucho que ver que no cuiden su salud. ¿Y qué pasa al no cuidar su salud? Es un gasto que le pega a la familia. Informó Arely López.